Denethor se describe en su juventud como audaz y valiente, inteligente y con visión de futuro. Después de la temprana muerte de su esposa Finduilas, a quien amaba mucho, se vuelve aún más sombrío y silencioso, y pasa largas horas solo en su torre. El orgullo y la necesidad de obtener información sobre el enemigo llevó a Denethor a cometer la imprudencia de mirar en la Palantil, que se guardaba en la Torre Blanca, que no había sido usada desde que la piedra de Minasítil había pasado a manos de Sauron. Esto le otorgó grandes conocimientos, pero también le debilitó y envejeció. Denethor no comprendió que su voluntad no podía ganar a la de Sauron, y al final la Palantil solo mostró al senescar lo que Sauron quería. Siempre tuvo el deseo de devolver a Gondor al antiguo Esplendor, y para ello Denethor envió a Boromir como el héroe que debiera traerle la espada de Lendil y el anillo único, puesto que él creía que con la combinación de ambas herramientas serían idóneas para derrotar a Sauron. Denethor siempre prefirió a Boromir, ya que éste presentaba los ideales guerreros de su tiempo. Desde muy joven, Boromir se destacó en el uso de las armas y la destreza de guerra. Esto, sumado al carácter fuerte y orgulloso de Boromir, hizo que lo llevaran a colocarlo en las preferencias de su padre como hijo predilecto. Tras el fracaso de la misión, en vez de autoculparse a sí mismo, delegó toda la culpa a Enfaramir, acusándolo de condenar a su pueblo de una muerte segura, al dejar marchar a Frodo con el anillo único. Siempre sintió un enorme amor por su hijo mayor Boromir, todo lo contrario que con su hijo menor Faramir, que siempre estuvo a disgusto sobre todo por sus acciones y la amistad que ejerció con Gandalf. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!